¡Vamos! Ha sido una semana pesada Ha sido una semana pasada Creo que todo octubre ha sido Por diferentes motivos Si bien es la temporada de la bruja También tenemos algunos pendientes Para que todo en la fiesta y en la mole salga perfecto Nos estamos rompiendo el lomo para ustedes Sí, la lenta ha sido un esfuerzo grande Entonces La lenta va a quedar bastante chida la fiesta Recuerden que es el 28 Que cae en viernes, 28 de octubre Ahí en La Piedad Que está enfrente del Metrobús La Piedad Por ahí pueden comprar su boleto Pueden comprarlo en línea a través de Boletia Ahí si se meten a las redes de Arrobaloso Rorama Tanto en Instagram como en Twitter Por ahí lo van a encontrar La liga para comprar su boleto O pueden llegar ese mismo día y comprarlo Aunque hay un aforo limitado Entonces Yo no quiero que pase Que llegue alguien y que le digan Oye, oso, oso, déjame entrar wey Traigo disfraz wey Traigo disfraz, traigo lo que quieras Pero si ya no Pelation O sea, si ya no cabe Por física ya no cabe wey O sea, entonces Para que no les pase eso Compran su boleto con anticipación Y pues nada Pues nada Primero que nada No sé si quieras mandar los saludos Pues fíjate que quería Pero mi internet no está cargando Entonces Lamentablemente Voy a intentarlo al final ¿Estás conectado aquí? No estoy conectado aquí Pero A ver, lo voy a intentar una vez más Bueno Mientras den que se conecta Quiero decirles que estoy muy feliz Muy emocionado Porque En la semana fuimos al cine A ver en pantalla grande Dos Bueno, tú no viste Nightmare on Elm Street Pero Hay un ciclo En octubre En cierto cine muy famoso De clásicos Del cine de terror Y pues Tuvimos la oportunidad De ir a ver The Thing De 1982 Exactamente Del señor John Carpenter Que La masterizada Sí, que fue una experiencia increíble Y que estábamos emocionados Desde que supimos Que Íbamos a ir ¿No? Por ahí Andrea A mí mismo Se invitó a los boletitos Muchísimas gracias Y pues fue una experiencia Increíble La neta La pasamos bastante Bastante bien Ver The Thing En la pantalla grande Es De esas cosas Que al menos Yo no me imaginé Que iba a suceder En un futuro cercano ¿No? Sí No, no, no Llevan Poniendo este ciclo Hace un par de años Ya había tenido la oportunidad De ver algunas cosas Pero The Thing No Y pues la neta Como si fuera la primera vez O sea Me emociona un buen Bien cabrón Si es de mi top 5 De películas de terror favorito Y además Verla en la pantalla grande De notas Otras cosas Siento que en general Es una experiencia diferente Aparte estaba remasterizada Sí, sí, sí Y se escuchaba perfecto Score de Ennio Morricone En punto Güey Cada cuando O hace cuando No te sucedía Que sales de una película Y te quedas con el score No con una canción Del soundtrack Con el score Güey Es que Y güey son dos notas Sí Pero güey Son dos notas Así que una tensión Fina No, no mames Fue una gran experiencia Yo estaba muy muy emocionado Incluso estaba aplaudiendo Güey No me importó Que la gente me vea feo Dije güey Fuck la gente güey Yo voy a aplaudir Porque esto merece Que se la aplaudan Esto me emociona Y merece una ovación Claro que sí güey Es una experiencia increíble ¿Cómo te fue Nightmare? Yo me quedé con ganas Estuvo bien padre Porque la sala estaba llena ¿Ah, sí? Era una sala mediana Y estaba llena Creo que también es como La más popular del ciclo Junto con el exorcista Sí, sí, sí Y también Pues no había visto yo Pesadilla en la calle del infierno En pantalla grande Ok Y pude ver una de mis escenas favoritas De todos los tiempos Vi que la compartiste Creo que en tu Instagram Sí, sí Sí, sí Esa escena Me fascina Cuando Esta chica ve a su amiga Tina En una body bag En estas bolsas Donde me meten los cadáveres Y se mueve solito el cadáver Y se arrastra Está bien cabrón ese pedo Es una escena muy corta Dura un minuto Así Medido Creo que mi favorita Es la de la bañera Esa también es súper icónica La de la bañera es súper icónica Y tiene como un tinte medio sexual Y hay por ahí un behind off De que tenía como Como la tina a otro nivel Abajo Para que pudiera alcanzar la mano Yo alguna vez la vi Creo que en un En un autocinema coyote En la pantalla grande Pero eso fue hace ya tiempo Ya Sí pues Estuvo bien padre La neta Si tienen chance de ir a ese ciclo Dénselo Aunque ya las hayan visto Veanla en pantalla grande Con tus palomitas Es una experiencia diferente Que sí recomendamos Ahí en Cinemex Y también creo que Cinépolis tiene por ahí No sé No sé No estoy seguro No sé No, sí Porque nos dijeron Ya que fuimos a lo de Bueno, tienen una cosa Cinemex tiene este ciclo de terror De clásicos Y Cinépolis tiene La cartelera embrujada Ok Son como estrenos Y cosas de terror Pero no son clásicos Según yo no Ah, ok Bueno, vayan a las dos Vayan a las dos Ven al cine Ah, ven al cine Básicamente es el mensaje Ajá Y si quieren ver clásicos Definitivamente Cinemex Este es el mes para hacerlo Está The Thing Está Nightmare Está Exorcista Poltergeist Y Drácula Exactamente Cinco películas Bastante bien hecha la selección The Thing creo que es la menos obvia Dentro de A mí me sorprendió más Ah, que pusieran Poltergeist Sí También me gusta un montón Pero no sé No tenía chance de ir Pero está todo octubre Entonces igual Y él Un descuido Súper sí Lanzarlo A ver a Esa obra de Tobey Hooper Sí se antoga Sí se antoga Bien cabrón Oye, ya por fin Cargó mi celular Entonces podemos enviar Algunos saludos Del video que grabamos La vez pasada Que fue el especial De Halloween Y que platicamos Específicamente De Halloween Ends La última parte De esta franquicia De esta línea Del tiempo Vamos con algunos Saludos A David Zarate A nuestro compadre Samurai Zamora Que por ahí se ganó Unos boletitos Para ir al preestreno Y también a Efren Romero Que nos manda un besote Donde lo queramos Uf Gracias Efren Romero Gracias Esos son los El tipo de saludos Que nos gustan Así es Entonces ahí están Los saludos No sé si tengas algún ¡Ah! Familia Ledesma Familia Ledesma Muchísimas gracias Siempre en nuestros corazones Siempre ahí comentando Reposteando Compartiendo Sí, increíble Bien chido Bien chido Este... ¿Algún otro saludo? No, no, no O ya le damos Ya hay que darle Ya hay que darle Estoy... Bueno Hemos visto un montón De cosas últimamente Sí Hay mucha oferta Pues es que también Siendo el octubre Claro El mes de la bruja Ahora sí que Pues hay un montón De oportunidad De ver más Que el resto del año ¿No? Hay muchos estrenos Todavía faltan algunos Algunos van a llegar Incluso un poco Después de Halloween Sí, sí, sí Por ejemplo Wednesday Creo que llega Hasta noviembre El gabinete Curiosidades del Toro Llega por ahí Del 28 Si no me equivoco Entonces Todavía faltan Algunas cosas Estamos bastante Emocionados Pero el día de hoy Vamos a platicar De dos películas Que vimos Una de ellas Está en cartelera Que es Bodies, Bodies, Bodies De A24 Y la segunda mitad Del programa Estaremos platicando Sobre Hellraiser Que está en Hulu Así es Te parece Empezamos con Bodies, Bodies, Bodies Sí Que de entrada Me da mucha risa Que es un estilo Muy traducible ¿No? Cuerpos, cuerpos Saca la opción Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte La única vez que digo Muerte, muerte, muerte Es cuando regaño A mi gata Que está haciendo Muerte, muerte Lo cual es constantemente Sí, sí, sí Entonces me da risa Que se ve Muerte, muerte, muerte Sí, acá en México La opción Muerte, muerte, muerte No sé O sea No tengo tanto problema A lo mejor Cuerpos, cuerpos, cuerpos Sugería que Es de otro género Hay por lo menos Tres grandes mentiras Exactamente Pero pues Así le pusieron ¿No? Bodies, bodies, bodies Y la neta Es que yo había visto El póster Había visto por ahí El trailer Porque estoy suscrito A la cuenta de YouTube De A24 Lo cual les recomiendo mucho Porque a veces ponen Como Algunos behind the scenes Unos que le llaman Como futurets Hay varias cosas Siempre obviamente Los trailers Aparecen ahí primero Entonces les recomiendo mucho Por ahí vi el trailer Y como que no sabía Bien de qué iba Pero dije Esta película Se ve muy adolescente Totalmente Y si lo es Es muy a propósito A mí lo que me dio O sea La primera impresión Que me dio O sea Me recuerdo mucho A Spring Breakers Esta película Del Harmony Corrine Sí Este Y como que dije Ah ok Siento que Ya sé O sea Me da cierto vibe Ah como que dijiste Creo que ya sé Que voy a ver No exactamente Pero el vibe Para el tipo de público El que va enfocada De acuerdo Como esta generación Z Sí Eh Pues Sí como que será Unos 10 Entre 17 15 A 22 Años Más o menos Más o menos Top 25 Sí 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 Entonces como que El trailer me dio Esa impresión Pero dije Bueno Ok Es a 24 Por lo general Me gusta lo que hace Excepto cuando saca Una basura Como Este Suizar mi man Tremenda mierda Pero bueno Por lo que O sea Digamos que su Porcentaje de bateo Es bastante Es bastante alto Es bastante elevado Entonces como que Dije Ok vamos a darle El beneficio de la duda Y John O sea Según yo Se estrenó Ya en Estados Unidos Hace ratito En Estados Unidos Si no me equivoco Fue en agosto Y luego Llegó a la ilegalidad Y ahora está En los cines Para que vayan al cine Para que vayan al cine Y no la tengan que descargar Ilegalmente De preferencia En el cine Porque es la mejor experiencia Para ver una película Si de plano ya lo consiguen Y no está disponible En otro lado Pues bueno Ya recurran a otras técnicas Pero veanla legalmente Y vayan al cine Así es Es algo que siempre Vamos a recomendar Así es Esta película está dirigida Por Halina Regin Y creo que si se nota La mano femenina De alguna manera Yo no he visto Otra cosa de Halina Es su segundo film Tiene otro ahí Que se llama Instinct Que la neta Es como un thriller drama Y no lo he visto Ok Pero ajá Como que Se nota ahí La mano femenina Lo decimos de la mejor manera Sí, claro Está poca madre Al menos para hacer el cine Contar otro tipo de historias Desde otra perspectiva Siempre Es importante Tener variedad En cuanto a directores Crew Escritores Escritoras en general Es importante Tener diversidad Y esta película A ver ¿Te gustó o no? Sí me gustó Ok, ok, ok Sí me gustó Creo que es una película Bastante fresca Y sí definitivamente La tienes que ver Con una Mirada muy Abierta Ok Porque Tanto el humor Como ciertos temas Y ciertas cosas Que pasan Creo que Hacen mucho más click Con gente más joven Sí También creo que Al ser una película Muy contemporánea Enfocada a la gente joven Como que cita Este sentimiento De decir Lo que estoy viendo Es una historia Que está sucediendo ahorita No pudo haber sucedido Hace 10 años Por las palabras que usan Por las actividades que hacen Por la forma en la que Ok, vamos a contarles Más o menos de qué va Antes de De decir Qué nos pareció Exactamente Todo transcurre En un lugar Nunca especifican Dónde es cierto No, parece que es Estados Unidos Ajá Y es como Sabemos que Este es una zona Como muy rica Y como muy apartada Como una casa ahí De campo Que realmente Es una casa Increíble Es casi una mansión Es prácticamente Una mansión increíble Y Están Está ocupada Por un grupo de amigos Pero antes de eso Pues te introducen A dos personajes Que son una pareja De chicas Que Van Justo Se dirigen En su coche A la casa De sus amigos Exactamente Y por lo que entiendes Por lo que te dicen Al principio Pues van a ser Una especie De fiesta Ajá Como de 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 guardada De Ajá No quiere decir Pijamada Sino como No, era como Miren Sabemos Vamos a encerrarnos O sea, va a haber una tormenta Ajá Ya sabemos que esto va a estar culero Cuando están encerrados Entonces, ¿por qué no? Si vienen a casa De mis papás Que está cabroncísima Y Pues acá Pues hay todo Hay chupes Tal cual hay todo Hay alberca Hay coca Hay cocaína Hay muchas drogas Hay, o sea Todo para que estén encerrados Y la pasen bien Sí, y claro Porque está justo esta amenaza De la tormenta Que va a caer Es un huracán Es un huracán Que va a azotar esa zona Y pues a ellos se les hace muy Desde ahí te das cuenta Como el tipo de personajes que son Se les hace muy divertido Hacer una fiesta Una escapada Para Sí, en una situación como Que también habla mucho Del privilegio Exactamente O sea, seguramente hay gente Así como movilizándose Y ya sabes Pues es una catástrofe natural Estos güeyes así A huevo Una gran oportunidad Pues para echar El fin de semana de pedita Por ahí sale Esta chica Que me cae muy bien Que se llama Rachel Zanotte Que tal vez Hayan visto en esta película Que creo que también es de A24 Que se llama Shiba Baby Es una comedia Ok Una comedia que recomiendo bastante ¿De A24? ¿Cómo de qué año es? 2017 2017 me parece Ok, ok No lo tengo muy claro Pero es una comedia Y bastante Eh Es muy chida Porque es muy tensa Ok Está muy padre Es muy buena película Y es comedia Y es comedia Ok Eso es interesante Y es un tema muy peculiar Es como de una familia judía Pero la chica tiene ahí una fe con una persona Y están todos en un velorio Entonces todo pasa como en el velorio Ok Está buena Está muy buena ¿La recomiendas para el público? La recomiendo Shiba Baby De otro tipo de cine que no es de terror Pero vale mucho la pena Y ella es la protagonista Y aquí también es una de las protagonistas ¿Ella es B? No Ella es Alice Ah ok Ok Perfecto Eh Por ahí también sale Lee Pace Que es este actor que Es muy chistoso Porque sé que lo he visto en un montón de cosas Ajá Y Pero no sé exactamente Él es Greg Él es Greg Ok Y sale en las del Hobbit Sale en Guardians of the Galaxy Ah sí Sí, 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 sí Ahora ya acabo de tener un flashback Entonces es como Como esos personajes que siempre están ahí Pero que nunca terminas de ubicar Y que tampoco nunca son como estelares Exacto Como un Rick Moranis Bueno, no Rick Moranis sí tiene un estatus Un poquito más protagonista Sí, no Y tuvo películas donde él era el protagonista Sí, sí, sí Y también sale Pete Davidson Este It Boy Que cae re mal, güey Pero, o sea Es el punto Que caiga muy, muy mal Y que le digas Qué tipo tan desagradable, ¿no? O sea, si conozco Platiqué con personas que me dijeron Yo no voy a ver la película Por ser este cabrón, güey Ya Lo cual A mí me da igual A mí nada más me da risa Porque O sea Uno luego no quiere enterarse De ese tipo de cosas Porque, pues Qué hueva la farándula Y las celebridades Pero bueno Estuve en el ojo ahí del huracán Por Pues por ser el novio De Kim Kardashian ¿No? Después de De este Nefasto ser ¿Cuál de todos? Kanye West Ah, híjole Entonces por eso Estuvo muy sonado Hace unos meses Porque Pues ahí era Puro chismerío ¿No? Entonces pues Se me hace una elección de cast Muy interesante Sí Yo creo que bastante Atinado el cast Y sí Como que todos cumplen Su objetivo ¿No? A veces caer bien A veces que digas Puta, qué tipo Tan más de la verga Creo que es totalmente Intencional Sí, claro, claro Justo como dice Dengue Son personajes Que no te generan Ni la más mínima Empatía En ningún momento Son niños ricos Ajá Que no tienen mucha idea Del mundo en general Y que viven Como una burbuja ¿No? Una burbuja así de gruesa Que sabes que Nada los va a sacar de ahí ¿No? O sea, difícilmente Sí, que su preocupación Es como Güey, no tengo señal O Güey ¿Cuántos likes lleva Nuestro video de TikTok? Ajá Sí, sí Eso me dio mucha risa O sea Creo que es algo Muy contemporáneo Muy contemporáneo Para bien o para mal ¿No? Ajá Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a beber Empiezan a fiestear Están ahí en medio del huracán Se empiezan a drogar muchísimo A tener ahí como O sea, se dan sus agarrones A fajonear básicamente A fajonear Todos son amigos Te deben entender Que todos O sea, el grupo principal Son amigos de mucho tiempo Como de la escuela La única persona Las únicas dos personas nuevas En este grupo Son Greg Que es un señor ya como De cuarenta y tantos años Sí, sí Que anda saliendo Sí, que ya se ve medio Medio ruco Medio rufles Medio rufles Y que anda saliendo Con una de estas chicas Que es una veinteañera Exacto ¿No? Y que dice No, pues que lo conocí en Tinder Ajá Y la otra persona Es una chica Que se ve que tiene Un origen ahí más humilde Ajá Y que es europea Y que es europea Y que sale justamente Con Sophie, ¿no? Ajá Que es otra de las chicas De este grupito ¿No? Entonces ellas dos son Estos dos personajes Son los dos nuevos Como en ese grupo Y deciden En la noche Después de fiestear un rato Jugar un juego Que se llama Bodys 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 ¿En qué consiste Bodys, Bodys, Bodys? Pues básicamente Lo que No me quedó tan claro El juego Pero lo que entendí Es que Se ponen de acuerdo Y a alguien le daban Como un papelito Se lo ponían de espalda Creo que sacas un Sacas un Un papelito Ajá Y si ese papelito Está marcado Te conviertes En el asesino Ajá Entonces este juego Se juega con las luces apagadas Ajá Y como es una casa Muy grande Pues hay un montón De lugares Donde esconderse Exacto Funciona para el lugar ¿No? Digamos que es como Las traes Ajá Pero más misterioso Pero más como de intriga De intriga Como de quién es Como este juego No recuerdo Cómo se llama Que está muy de moda Among Us Ajá Exacto Y justo Esa es la idea ¿No? Como saber quién Es el asesino Saber quién es el asesino Entonces si tú eres el asesino Vas y te encuentras Estás buscando a las otras personas Lo tocas Esa persona Se tiene que hacer el muerto Y entonces ya Cuando encuentran al muerto Pues tienen que decidir Bueno Tienen que adivinar Quién de ellos fue Exactamente Y pues se supone Que entran ahí En un tema de que Pues de confianza Y de ver quién engaña mejor Y ajá Y de ahí viene el título ¿No? De este juego Y pues bodies Pues son los cuerpos Que cuando te matan En teoría Pues te tienes que quedar ahí ¿No? Hasta que se resuelva Y acabe el juego Pero también es importante Recalcar que ellos dicen No hay que jugar esto Porque siempre acaba mal Que me pareció Un juego bastante inocente ¿No? Pero pues estos güeyes Ya bien cocos Y muy drogados Y hasta su madre Seguramente ¿Sabes qué? Me da como esa idea De que son el tipo de persona Que sí les gusta la fiesta Y todo Pero que son bien malacopas Sí, claro O sea que es ese güey Que ya es como Güey, qué pedo Y así Así ya sabes Es como el tipo de gente Que no quieres festear Güey Pero que esos güeyes Les mama la fiesta Y es como No estoy seguro Si tú deberías festear Güey Sí, así de Oye carnal Mejor este Tomo así ¿Por qué no te vas a tu casa? ¿Por qué no te vas a tu casa? Una peli Güey Sí, sí, sí Y bueno Evidentemente Porque si no No habría película Algo sale mal Y uno de los personajes Aparece muerto Pero muerto de verdad Yo creo que aquí ya Podemos Decirles que es una pausa Para los spoilers Sí, creo que esta película En específico Se puede hablar mucho Sin decir tantos spoilers Sí, porque siento que El reveal Sí, es lo que más Es lo más importante Es lo más importante Y se da en los últimos Cinco minutos Sí, claro Y a mí me parece un reveal Pues como divertido Es un gran reveal Es un gran reveal Eso fue lo que me dio mucha risa Pero bueno Antes de pasar al reveal O bueno Que no vamos a decir No, no, no No digamos el reveal Pues sí El personaje de Pete Davidson Aparece muerto Y Como medio Como degollado Porque estaban jugando ahí Como con una espada Y entonces Greg que también se sugiere Que estuvo como un tiempo ahí En el militar O sea que era militar Ajá Se supone que era militar ¿No? Que es veterano de guerra Veterano de guerra Entonces por ahí llega Y destapa Agarra como una espada Una champaña Agarra pues así Tu champañita Y la destapa así La destapa con la Con una katana Entonces aparece el arma El arma asesina Hay un arma entre ellos Ajá Y pues dicen ¿Qué onda? ¿No? Y pues empieza Este juego Del gato y el ratón A ver quién Es la verdadera El verdadero asesino Que ahora lo curioso Es que el juego Se hace realidad ¿No? Sin querer ¿No? Empezan como diciendo Ah sí Pues este Así que te taggeo Y te tienes que caer Encontrar al asesino Y ahora es cuando Se pierde como esa línea Y el juego inicial Muy inocente Ya se convierte Como en No mames Ya hay un güey Ya hay una persona muerta Ajá Y algo también Interesante es que Todos como dices Son amigos de la infancia Y se llevan bien Pero cuando se enfrentan A esta situación Parecería que llevan años Odiándose Que es lo más chistoso Ajá Ajá Empieza a salir Toda la porquería Empieza a salir Como la verdadera Personalidad De cuando tienes Demasiadas cosas Sin resolver Con alguien Que convives Con mucho tiempo ¿No? Es como si tú y yo Los pedos que no hemos tenido Los pedos que hemos tenido No los íbamos a arreglar En el momento Y ahorita Aquí enfrente de las camas Sabes que Como esa vez Que tú y tú Y no sé qué Ajá De pronto te empezaba a sacar Así como Güey Te acuerdas Cuando salí Ajá Cosas así Que no vamos a comentar Porque ya están resueltas Aquí y yo Nos peleamos a veces También No crean que todo Es color de rosa Como cualquier buen matrimonio Peleas a veces Ajá Y pues Todo se resuelve Todo se resuelve Con unos pasos Nunca hemos Este Estaban enojados Más de Una semana No estoy exagerando Tres Tres días Sí No máximo Ay bueno ya güey O sea perdón La cagué O sabes que Si te la mamaste Pero bla Sí siempre lo hablamos Y los invitamos A que tengan diálogos Platiquen En confianza Con sus amigos Amistades Novias Parejas Familia Así es Las cosas se pueden resolver Así es Hagan A diferencia de estos personajes Que se guardaron todo Porque también están morritos O sea se supone que no Sí no No les gusta el Confrontamiento No les gusta llegar y decir Güey te pasaste de verga Pues como Eso es algo que aprendes con los años O sea como con la madurez Y te das cuenta de que es más sabio Arreglar los problemas Aunque sea una situación incómoda Un ratito Que hay que dejar que se acumulen Y se acumulen Porque eventualmente Se van a desbordar Entonces pues de esto se trata Toda la película Obviamente uno por uno Empiezan a caer estos personajes Y nunca nadie entiende Qué es lo que está pasando Todo mundo O sea Y esto está muy interesante Porque toda la película Tú también te invita A que estés pensando Bueno a lo mejor fue tal Y a dudar mucho Los personajes Y luego entre ellos Se convierte tal cual En una cacería de brujas Así como de Ah pero que sospechoso Que traigas tu playa de Nightmare Y es como wey Siempre trae mi playa de Nightmare Y empiezan como las acusaciones Algunas un poquito más lógicas Y creíbles Y otras muy muy absurdas Pero es como un Ya sabes Como que todos están Por medio de la palabra Y como empujándose A decir Wey fuiste tú Fuiste tú Justo Y esto que dice Dengue Es muy curioso Porque justo Van desde acusaciones Como de oye Sabes que Tú me caes mal Porque toda la vida Te has portado así Y así y así Y es este tipo de personas Y no sé qué Y otro tipo de acusaciones Como de Es que tú dijiste Que te gustaba mi podcast Y no te gusta O sea Cosas bien tontas Pero que siento Que son muy Como muy adolescentes Y muy juveniles Así como de Wey es que habías dicho Que te amaba mi podcast Y es como Pues Nel wey Está reculer tu podcast Espero que alguien No llegue y diga Está reculer o rorama Y si sí pues Pues si no wey Me da igual wey Seguramente habrá gente Que diga No lo hago para ellos wey No pues no Pero bueno tampoco O sea esperaría más bien Que si un amigo Si me lo dijera honestamente O me dijeran Oye wey Pues la neta El fondo que tienes atrás Está reculer O sea no sé wey Algo No sé O algo Estamos muy abiertos A la crítica Si en lugar de que te digan Así como de Oye si está bien padre Pero por atrás Están diciendo Si está reculerón Están rependejos Entonces Pues eso es básicamente La premisa de Bodys De toda la película Hora y media Hora y media Me gusta que es muy dinámica Y algo que al principio Me molestó Y luego lo pensé Y dije No creo que esto me gusta mucho Es que gran parte De la película es a oscuras Con unas fuentes de alimentación Digo fuentes de luz Muy limitadas O sea por ahí de repente La única fuente de luz Son unas de estas Coyares o pulseras Pulseras de Cialum Muy noventeras Muy de la época De los rapes Así es O la luz del celular O algún rayo Que cae por ahí En la tormenta A mí también Como que me desesperó Un poco Pero tiene mucho sentido En la película Y me desesperaba Cuando decía No entendi que pasó O sea como que De pronto están forcejeando Y de pronto como que Alguien acababa Apuñalado Balaceado por decir No lo quiero contar mucho Pero era como de ¿Qué pasó? ¿A quién lastimó? O sea como que Muy a propósito No es tan claro Es parte del tema Porque pues tampoco Ellos saben qué pasó Sí ¿No? Y algo que estaba leyendo Es que La Fue todo un reto grabar Para el cinematógrafo De esta Sí, claro De esta película Como trabajas con tan poca iluminación Entonces muchas veces Tenían que repetir las escenas Porque tenían que poner El celular de cierta forma O iluminar Con lo que tenían ahí Y esa es la única fuente De luz que se ve Claro Entonces era como de Tenían que coordinarse muy bien Con sus movimientos Para que obviamente Se vieran naturales Pero que fuera lo único Que está alumbrando la escena Entonces eso a nivel técnico Pues es un logro Bastante interesante Película más como de Misterio Que tiene por ahí Tiene por ahí sus pedacitos Medio de Gore Entre grandes comillas Unas escenas ahí Tanto Violentas No sé si es estrictamente terror Pero Creo que sí forma parte De un universo horror Sí 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 Y creo que lo que yo más rescato De esta película Es justo como Pues la sátira Y el comentario De lo Absurdo que puede llegar a ser Cierto Cierto sector De la población Cierto sector Muy alto Muy privilegiado Ya sea por Justo por su condición económica O por su edad O lo que sea Puede llegar a ser Muy ridículo Esto es como White sikans Gringos ¿No? Que son un chingo Pues sí Justo Básicamente Y por ejemplo También algo que me gusta mucho Es Pues el uso del lenguaje ¿No? Tienen mucho Usan mucho slang Mucho incel Mucho ya sabes Es un slang muy contemporáneo Que En parte estoy de acuerdo Y en parte creo que es como Cuando utilizan la palabra tóxico Que es como Es la palabra de moda ¿No? Hay todo Fíjate que Hay todo un diálogo Donde el vato le dice ¿Qué es eso de gaslighting? Es una cosa que ni siquiera sabes Qué significa Y lo estás usando Porque lo leíste en Twitter Y ahora ya todo es gaslighting ¿No? Sí Alguna vez tuve una discusión Con alguien que me dijo Es que eso es gaslighting Y dije Güey No puedes acusar algo De algo que no sé ¿Qué es? ¿Ya sabes? No lo sé No lo sé Pero bueno Estás de acuerdo que hay ciertas palabras Que están Más en uso Y que no Siempre su significado Eso es más claro Y que mira El otro día también me di cuenta Que dije Órale Creo que sí me estoy haciendo viejo Estaba leyendo un artículo Nos estábamos haciendo viejos De unos Un grupo de personas Muy jóvenes Que estaban haciendo Como Que pusieron en Reddit Esta gran plataforma Donde la gente escribió Un montón de opiniones De un montón de cosas Y estaban diciendo Que querían cancelar El emoji De así De thumbs up Porque sentían Que era pasivo Agresivo Y que Que sí lo es Que sí lo es Pero no O sea Había un texto Incluso diciendo No creemos Que ya no hay que Hay que quitar Este emoji De los De la O sea Toda la lista De los emojis Porque nos sentimos Como Así como quitaron El de la pistola ¿No? Que ahora es una Como pistolita verde Ese te da un poco más Ese es el mayor Gun control De Estados Unidos Exacto Hasta ahí llega El gun control En Estados Unidos Así de Wey Tenemos matanzas ¿Qué hacemos? Cambia el emoji Eso va a resolver El pedo Exacto Bueno Pues igual Justo Hablan que Hay que Sobre todo Porque decían Que en el ambiente Laboral Lo sentían Como que Era algo Muy agresivo Responder Un mensaje O un mail O lo que sea Con un emoji Entonces yo dije Bueno ok Pues tal vez el problema No es el emoji El problema Es la cultura laboral Es algo Quiero pensar Mucho más profundo Que una de manita Exactamente Si tu jefe No es capaz De responderte Ok muchas gracias Que te toma Dos segundos Y te manda un emoji Si pues el problema No es el emoji Que al final del día Los emojis sirven Para representar Emociones Y si lo pasivo Agresivo es una emoción Pues está representado Por eso Entonces Más bien hay que cambiar Un montón de cosas No es culpa del emoji Exacto Pero bueno También corresponde mucho Como a la conversación Contemporánea Que también nosotros Algunas cosas que decimos Si estoy muy de acuerdo Con esto Esto tiene que cambiar Y está bien Que esté cambiando Y otras cosas Que decimos Esto es medio innecesario Pero bueno También son los tiempos Que estamos viviendo Exactamente Y creo que todo esto Se ve muy reflejado En esta película O sea Desde cosas como que Si podrían considerarse Como muy serias Y que se toman Aquí muy a la ligera Hasta cosas que son Muy tontas Y que le dan Una importancia Muy grande Si y que ellos Y que ellos es como De wey Su mundo se revuelve Alrededor Sobre todo Porque repetimos Es gente blanca Muy privilegiada Que pues nada más Está disfrutando La casa de los jefes Y poniéndose hasta Su madre Hay por ahí Dos personajes Afroamericanos Pero que igual Son personas Sí Es como Cañe Es el afroamericano Más blanco Justo Justo Entonces bueno No les vamos a decir Exactamente en que acaba Porque vale mucho La pena que la vean Si en algún momento No la están disfrutando Tanto Espérense al final Porque si va Creciendo de una manera Interesante Y creo que ahí Si rescato mucho La parte del guion O sea como que La directora Jalina Agarró y dijo Quiero que Que al final Tenga como este reveal Que nadie ve venir O sea Estás pensando Y dices ¿Quién será? ¿Quién será? Y cuando te da el reveal A mí me dio un poco de risa Es muy gracioso Es gracioso Pero Y también corresponde Mucho a los tiempos Absolutamente Absolutamente El reveal es maravilloso Sí Sí Está muy chistosa Vamos No les va a cambiar la vida Pero es de las cosas Que ahorita está en el cine Todavía La pueden cachar ahí En el cine Y se la van a pasar bien Les va a gustar Y si no No dudo que en un par de semanas Está en alguna de las plataformas principales Yo creo que pronto Incluso Este Ya va a salir Próximamente en Blu-ray En un formato físico Y seguramente también en plataformas Pero sí Échenle ojo Es una película muy entretenida Tiene el sello de A24 Y pues nosotros La pasamos bien Tratando de cifrar La pasamos bien tal cual Quien es el asesino ¿No? Pues bueno Eso fue Bodys 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 2022 Dirigida por Halina Raging No sé cómo se pone su apellido Sí está medio complicadito Sí, sí, sí Hoy es martes No sé qué día Pero bueno La semana pasada Yo pensaba que era una serie O sea Es que sabes que No sé si se manejó como así O me quedé con esa idea Creo que porque la vimos Que iba a estar en Hulu Tal vez pensamos Que iba a ser una serie Ok Pero es un proyecto Que ha estado muy Estuvo En el En lo que le llaman El Hell Development Esta área Esta área gris Donde las cosas no avanzan Y los proyectos quedan enlatados Como de 2007 o antes Sí De hecho es muy curioso Hellraiser Bueno a ver Ya vamos a Vamos a hablar de Hellraiser 2022 Hellraiseret Hellraiseret Sale una Hellraiseret Sí, sí, sí Está basada Esta película De 2022 Está basada En el cuento De Clive Barker Llamado The Hellbound Heart Que a su vez Se hizo una versión De esta película Dirigida por el mismo Clive Barker En 1987 Y que inicia Toda la franquicia Que inicia Toda la franquicia Esta nueva Hellraiser Que no tiene Ningún otro subtítulo Sino que nuevamente Es Hellraiser Como que ahorita Está de moda Ponerles Regresar como a ese Ghostbusters Ghostbusters Halloween Y no soy tan fan Yo sí requiero De un subtítulo Porque ya es como Ahora forzosamente Tienes que decir el año O sea Te gusta Hellraiser Y ya tienes derecho A decir cuál Ghostbusters Y eso es aún peor Pero bueno Bueno Y desde 2006 2007 Estaban planeando Un remake Ok Y de hecho es muy interesante Porque el primer remake O sea El primer Digamos draft Estaba pensado Para que la dirigiera Pascal Loughlin Que tal vez recuerden Por películas maravillosas Como Martyrs Que eso hubiera estado Necesitamos un capítulo De Martyrs Porque recuerdo Cuando tú me la recomendaste En la universidad Y ha sido Recuerdo que la vi en mi compu Todavía viví en casa De mis papás Y en ese momento La vi Y si había ciertas escenas Donde le hacía Como el DS Que tiene la Mac Que te divide las pantallitas Porque si dije No Este es demasiado En tu cara Es que Ok Esta película De Martyrs Corresponde a Algo de lo que también Deberíamos hacer en especial Que es Un movimiento Que duró muy poco Aproximadamente Unos 10 años Y que esperábamos Más del movimiento Que es la New wave New French extremity Esta Oleada De películas Dirigidas por Gente francesa Muy violentas Muy frescas Y muy innovadoras Para esa época Aunque fue breve Creo que fue un buen momento Del cine Salieron cosas Muy brutales Como Martyrs Que creo que Martyrs Si es como la más popular O como el estandarte De esa Pequeña ola Por ahí Mucha gente menciona más Esta película Que se llama Alta tensión De Si mal no recuerdo Alexandra Haya Ok Esta no la tengo Esta buena Ok Si Pero bueno Esta Alta tensión Martyrs Eels Este Al interior ¿Cuál? Jaine No Esa es mucho más Esa es mucho más vieja Perdón Estoy confundiendo Con Esta que es De zombies Francesa Ah Este La horda Exactamente Exactamente Bueno las dos empezaban con H Si las dos eran una palabra corta Bueno Ya Entonces Eso fue la French Extremity Y Pascal Loughlin Iba a dirigir Este nuevo Esta nueva versión De Hellraiser Por ahí también se mencionó Que Este director André Bustillo También iba a hacer una versión Tampoco sucedió Y es hasta 2022 Que anuncian Aparte un proyecto Que estuvo en secreto Mucho tiempo Muy poca gente O sea No se sabía Que le estaban haciendo Hasta que literal Ya sacaron el trailer Sí Y fue apenas Este Sí Y hace poco No hace meses Como que estaba muy Todo el mundo lo tomó por sorpresa Yo tenía ni idea De que esta franquicia Iba a revivir De alguna manera Ahora ¿Tú eres fan de Hellraiser? Ahí te va Creo que tiene Todos los elementos Que me gustan Realmente solo Le presté atención A la primera Tiene todo lo que me gusta Pero nunca ha hecho Como esa conexión De querer decir Quiero ver toda la franquicia Me gusta mucho la 1 Me parece Pinge de un personaje Como ya clásico ¿No? Pero Más allá de la 1 No No conecto mucho Con la franquicia Y fíjate que Esta nueva versión Sería la décima Entrega En la franquicia O sea Es una franquicia larga Sí, grande Desafortunadamente Creo que Padece mucho De la calidad Conforme van avanzando Se pone peor Sí, yo recuerdo Haber visto la 1 La 2 Y la 3 Ok La 1 La he visto varias veces Y la 2 y la 3 Las vi en algún momento Y nunca más Las volví a ver La 1 Sí es un clásico Que vamos a recomendar Siempre O sea La 1 Que ahorita está En Amazon Prime Ahí la pueden ver Creo que hay varias Creo que hay varias Pero nosotros recomendamos Pues que empiecen Por la 1 Es la mejor Definitivamente Y esta 1 Del 87 La dirige el mismo Clyde Barker Entonces en esta ocasión La dirección Corre a cargo De David Bruckner Que también No es ningún novato En el mundo del terror Tiene por ahí Esta película Que se llama El ritual De 2017 Que a mí me gusta mucho Muy, muy, muy Recomendable Por ahí dirige Uno de los segmentos De esta compilación De VHS 94, así es Ajá Y también Una de las historias De esta película También de Antología Que se llama Southbound Ah, claro De hecho Southbound Yo la vi Que tiene Comentarios divididos Pero yo la vi En Autocinema Ahí tiene segmentos Chingones Y otros que dices Y yo la vi Justamente en Autocinema En Coyote Cuando hacían Como estas funciones Sorpresas de medianoche Que a veces Llegabas y estaba The Shining Pero no te decían Cuál era Entonces De pronto Pues salió Hellbound Y dije Está cagada Está bien Southbound Southbound Perdón Y tiene una más reciente De 2020 Que se llama The Night House Que tiene buenas reseñas Pero no la he visto No la he visto Entonces bueno Ahí luego la checaré Pero bueno Entonces David Bruckner Dirige esto Y el guion es una cosa Muy interesante También Porque Corre a cargo De Digo obviamente La historia De Clive Barker Pero este guion La historia Es de David S. Goyer Que Tampoco es ningún Es una superestrella En Hollywood Porque Pues es el responsable Del guion De Dark City De la Trilogía De Nolan Y De Batman Ok Y también Ahorita Su último proyecto Es el Creador Principal De la serie De Sandman Entonces Pues el vato Tiene puro proyecto chido Y puro proyecto Bueno o malo Puro proyecto grande Sí, sí, sí Por eso Puro proyecto grande A eso me refiero con chido Sino que O sea Proyectos Millonarios Sí, sí, sí Y por ahí también El guion lo hacen Dos personas Que se llaman Ben Collins Y Luke Piotrowski Que hicieron esta película Que a mí me gusta mucho Que se llama Super Dark Times Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál Sí, la vi hace poquito La de los chavitos Sí, claro Muy buena Sí, muy buena Y bastante oscura ¿No? Súper oscura De 2017 Sí, sí La recuerdo Y me gustó bastante Está chida Es una de esas películas Que no sabía que esperar Hasta que la vi Y dije Güey, está chingona Y es como mucho De diálogo Y Sí, como de A mí me gustan mucho Estas películas Donde los Hay adolescentes Sufriendo Siento que es como Una suerte De Stranger Things Pero muy oscura Sí, exactamente O sea, como más Como un tema De lo que están Viviendo No sé No sé si la comparación De Stranger Things Sea como lo más Atinado Pero Es una buena película Sí, sí, sí Definitivamente Entonces pues obviamente Hay gente muy interesante Involucrada en este proyecto ¿No? Y pues cuando Cuando se anuncia Pues todo mundo Se queda así como De órale, qué chido ¿No? Y lo que me llamó Primero la atención Fue el trailer Que la verdad Se veía bastante 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 bien O al menos Como que llamaba Mucho la atención Por que había Un personaje Como Pinhead Mujer Y ya como de Ay cabrón Esto es nuevo ¿No? Bueno Como yo no vi las otras Pero dudo que haya habido Un personaje Pues mira El actor que interpreta A Pinhead En las otras películas Es Doug Bradley Que también pues ya Es un ícono Del cine de terror Y que ya está Bastante grande Sí, sí, sí Ya está grande Pues él incluso En su cuenta de Twitter Puso que le gustaba mucho Como la idea Como que le dio El visto bueno Y si Doug Bradley Dice que está chido Está chido Exactamente Siendo él El Pinhead original Sí, exactamente Y fíjate que Yo no he leído el libro Sinceramente No les voy a mentir Yo no he leído Esta saga De 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 Clive Barker Pero por lo que Leí Pues hay mucha gente Diciendo que está Muy apegada Incluso más que la original Al Al libro Ok Porque este es un reboot ¿No? Sí y no Es y no es Es y no es Sí es un reboot Porque la O sea Digamos que no están Tomando en cuenta Como las demás Pero al mismo tiempo Más bien te dan a entender Que ocurre dentro Del mismo universo Es una historia De Hellraiser Sí, hay cosas que Al menos vimos En la primera Que se repiten mucho En esta Y que es la misma idea ¿No? En teoría En teoría Al menos como de ese universo Que construyó Clive Barker Sí, por ejemplo La protagonista No se llama Christy Cotton ¿No? Sí, no Entonces no es exactamente Un remake Pero parte del mismo concepto Sí, de acuerdo ¿Y cuál es el concepto De Hellraiser? Bueno, pues Que existe Este Cubo Como rompecabezas Que son rompecabezas Un puzzle ¿No? Llamado The Lament Configuration Que si tú lo resuelves Invocas A unos seres De otra dimensión Una dimensión Que se llama El laberinto Los Cenobites Ajá Que como dice Dengue Se llaman los Cenobites Los Cenobitas Y te prometen Placeres infinitos Más allá de la comprensión humana Ajá Placeres medio extraños Pero placeres dentro del universo De los Cenobites ¿No? Sí Que eso es muy curioso Porque justo Uno de los taglines De la película original Dice Angels to some Demons to others ¿No? Ángeles para algunos Demonios para otros Entonces justo Habla de que Depende como veas tú El tema del dolor Si como algo placentero Exacto Como algo que te va Sí como la perspectiva Dependiendo ¿No? Entonces Pues qué pasa La historia gira alrededor De una chica Que tiene problemas de adicción Que se llama Riley Que pues Tiene problemas de adicción Le va mal en el trabajo Pierde los trabajos A cada rato Vive con su hermano Que le hace el paro En todo Y vive también con El novio de su hermano Y con otra Rumi ¿No? Sí, sí, sí Básicamente los personajes Que vemos a lo largo De la película Y Como era de esperarse Pues esta chica Está involucrada Con un vato Que pues también No es precisamente Un pan de dios El Trevor El Trevor Y Pues andan sufriendo Por dinero Pues obviamente El tema de las adicciones De que como que se recupera Pero recae Pero no sé qué Y en una de estas ocasiones El novio le dice Oye Pues yo trabajo En un lugar ahí Donde llevan cargamentos Y hay un Pues un contenedor Que está ahí como Puesto Y además Se sugiere Que pues hay como Cosas muy valiosas Entonces le dice Oye pues ¿Por qué no vamos? Y nos lo apañamos Vemos que sale ahí ¿No? Lo vendemos Y pues ya Exacto Y efectivamente Van y lo hacen Y Al abrir este Una caja fuerte Muy pesada Pues encuentran esta caja Y pues dicen Esta porquería ¿Qué no? Que me parece Hacer una pausa Un elemento icónico Sí O sea ya lo ves Referenciado en diferentes lugares Y es como este puzzle Que me recuerda un poquito A A la del toro A este Ah la invención de Cronos Ajá Creo que tienen ahí Como un poquito De similaridades En cuanto al objeto Y en cuanto a lo que hace ¿No? Sí 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 Además Es un objeto muy bonito O sea si yo algún día Me encuentro un prop Ahí sí lo voy a comprar ¿No? Esta cajita como dorada Mucho tiempo pensé Que tú tenías uno No Sí No Bueno para tu cumpleaños ¿Qué pasa con esta caja? ¿No? Pues Evidentemente Tiene partes móviles Es como un cubo Rubik Es como un cubo Rubik Del infierno Del infierno Básicamente Sí 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 Y cada vez que le mueves Pues se cambian cosas Tiene como hay un montón De mecanismos muy complicados Que hacen que cambie de forma Y todo Y cada vez que Atinas a resolver Una de las facetas De este De esta caja De este Ropecabezas Sale una cuchilla Ajá Y esa cuchilla Te corta Y si te corta Estás inmediatamente Creando un lazo Con esta Absorbe la sangre Absorbe la sangre Y ahí es cuando empieza El cagadero Sí Se abre un portal Dimensional De donde salen Los Sinovites Estos demonios Y este Este portal Es a esta A esta dimensión Que te digamos Que se llama El laberinto Que está gobernada Por una especie De Dios Leviathan Llamado Leviathan Exacto Que es el guardián Del infierno Exactamente Que Pues si tú resuelves Todas las diferentes Fases De este De la Lament Configuration Te otorga Una audiencia Con este Dios Con este Dios Llamado Leviathan Que te va a Otorgar un premio Exactamente Una recompensa Y que en la película Justamente En algún momento Riley está como viendo Las notas Y en lista Todos ¿No? Sí Sí Como las opciones Que te dan una vez Si llegas como al final Sí Esto es algo nuevo Esto es nuevo Para la Digamos la franquicia En las otras películas No se exploraba O al menos Hasta las que yo vi De la 1 a la 3 No se exploraba De esta forma Y entonces te dicen Que son 6 6 etapas Que tienen nombres Muy curiosos ¿No? Son Lament Que es el El premio Es el premio De la vida Lore Que es el conocimiento Lauderant Que es el amor Liminal Sensación Lazarus Resurrección Y Leviatán Que es poder Ok Y ahí puedes escoger Bueno Si llegas al final Y tienes como esta audiencia Con Leviatán Te da uno de esos ¿No? Ahora ¿Cuál es la trampa? Pues que cada Nueva fase Requiere un sacrificio Claro Entonces pues ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que sacrificar A gente Exactamente Para que los Cenobites Se los lleven Y se alimenten de este poder Y al final Si logras sacrificar A 5 cabrones Pues ya llegas Al stage final Y ahí ya Vas como Con el Leviatán Y te dice A ver Ya llegaste ¿Qué va a querer? Exactamente Ahora bien Te dan a entender Que el máximo Premio Pues es el del poder Pero lo que Lo que no te dicen Es que No es como que Te vas a volver Presidente del mundo O algo así Sino que Te vuelves un Cenobite Si Esto está muy loco ¿No? Esto está muy loco Y probablemente Siendo pinje del Cenobite Más popular O más visto ¿No? Que dicho sea de paso A Clyde Barker Le choca que le digan pinje No le gusta ¿No? Es que realmente nunca O sea creo que pinje fue como un término Que se acuñó Como el fanbase ¿No? Sí, sí, sí O sea como que en la película Nunca se menciona Ni en los créditos Así como Según yo Como pinje O sea nunca hay un Creo que después Pues sí Pero Este Clyde Barker Prefiere el término Hellpriest Ok Está más chido Sí, está más chido Sí, suena un poco más amenazador Que pinje ¿No? Pues es que pinje es como muy obvio Como wey Tiene clavos Sí, pues sí Sí, claramente Cuando Esta chica Riley Se da cuenta que Pues pasa algo Cuando Estás activando El este El El rompecabezas El lament configuration Accidentalmente Corta a su hermano Y desaparece Así es Ella no lo ve Pero Hay una escena donde Pues llegan los Cenobites Se lo llevan a esta dimensión ¿No? Lo sacrifica Sin querer Y en esta búsqueda Puede entender Qué es lo que está pasando Y etc Descubre Que El El lament configuration Este rompecabezas Era propiedad De un señor Llamado Roland Voight Que gustaba De hacer fiestas Muy excéntricas Muy orgiásticas Y que tenía como este gancho De hacer las fiestas Como para justo Darles el lament configuration Y que pues Cayeran más güeyes ¿No? Y desde el principio Lo dice ¿No? Como de oye Hay un premio Si resuelvo este pedo Dice pues Para mí sí ¿No? Y entonces pues Riley lo que decide Es ir a investigar A la casa de este vato Y ahí es cuando encuentra Todas las notas De este señor Se entera De todas las fases Que también ahí aparece Un cliché Nos hemos quejado Que es lo de los dibujos Los dibujos Locochones Sí, 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 sí Bueno Ni hablar Es un tropo muy común Es muy común Y pues decide Que tal vez Si logra terminar Las siete Las seis fases Pues puede Tener esta audiencia Con Leviathan Y pedirle Que regrese Su hermano Entonces básicamente Esta es la premisa De esta nueva Hellraiser Es muy similar A lo que ya habíamos visto Con la añadidura Pues de que Le aumentan mucho De esta mitología Que a mí se me hizo Lo más valioso De esta película Como expandir El conocimiento De esto tan misterioso Sí, a mí me gustó mucho Como que le da frescura Este Pues al menos A la que yo vi A la Hellraiser original Hay otros Cinovites Que también me parecieron Como ya Fíjate que Las de la original Me parecían Como un poco En su momento Chingones Pero con el tiempo Parecían como Más burdos ¿No? Y ahora están Más estilizados Esto es un Esto es muy Más apegado al libro Por lo que estuve leyendo En el libro Te describen Que La piel De los Cinovites Está Digamos como Volteada Para hacer las veces De ropa Bueno De trajes Ok, ok Y en las originales De las anteriores Pues obviamente Esto era mucho Más complicado de hacer Y tomaron la decisión De crear esta estética Como muy inspirada En el sadomasoquismo El bondage Y a mi parecer Crearon una estética Muy chida Yo creo que fue una estética Que de alguna u otra manera Influenció a cosas Como la música Como este look Muy ochentero Como más alternativo Claro Que si tenía que ver Como Que dices Principalmente con el bondage Como mucha piel Cadenas Látex Látex Ajá Sí Me gustan más Los Cinovites Contemporáneos Aunque entiendo La importancia De esa estética En ese momento Que salió Y en su momento Lo hicieron Porque era mucho más fácil Aplicar Ropa De este tipo Que estar haciendo Tanto Sí, claro De por sí Para mí El maquillaje De Du Bradley Del Pinhead Se me hace De los más chingones Es muy fino En la historia del cine O sea Está aplicada De una manera increíble El diseño Es súper original Entonces Como obviamente Superar eso Pues está muy difícil Y creo que David Bruckner Tomó una decisión Muy bold Al decir Bueno Pues vamos a cambiar Todo esto Y si hay Un esfuerzo Y un intento Por hacer unos Pues un rediseño Radical En la estética De los Cinovites A mucha gente No le gustó A mí me gustó Pero creo que En algunas partes Se llega a ver Medio falsón ¿Como muy exagerado? No Como que las aplicaciones ¿O muy digital? No digital Al contrario Como muy Muy plasticoso Porque se supone Que tiene que ser piel Claro Tiene que ser Pues parte De algo orgánico Y en algunas partes Sí Ser más como plástico Plasticoso A mí sí me gustó Como ver Diferentes Cinovites También Claro Con una nueva estética Con otro nuevo concepto Que digo Es la misma idea Del Hellraise original De los Cinovites Pero verlos más estilizados Y diferentes Fue una de las cosas Que más me gustó Y en general Sí creo que mantiene La raíz De lo que es La película ¿No? Sí A mí me gustó La decisión Sin embargo Creo Que el resultado No me encantó A mí lo que me gustaba De las originales Es que Había un Toque No solamente Siniestro Sino que jugaba Mucho con el tema Sexual Claro Entonces al hacerlo Como de bondage Y esta onda Sadomasoquista Pues iba implícito Un tema ahí Sexual Claro Entonces estaba Permiada De algo Muy terrenal Muy sexoso Muy real Por así decirlo Y en estas No lo siento así Fíjate que A veces hacen Como un poquito Más de énfasis Como en el tema De la adicción O como Ya sabes Y dejan Bastante La película No es muy sexual Salvo por algunas Escenas que tiene Que parecen más Como un trámite Que un concepto Exactamente Falta eso A mí parecer Algo que sea muy original La franquicia Original Es que tenía ese Perdón la expresión Sino algo que lo hacía Muy novedoso Perdón La franquicia original Era eso Eso que mencionas Justo que era Había algo ahí malicioso Había algo ahí Medio más adulto En ello Y aquí siento Que está muy diluido Sí como que esa parte No la consideraban mucho Y las escenas sexuales Son Perdón O sea gratuitas Completamente Podrían no estar Y no cambiar Y no pasa nada Y en las otras Es parte Es un elemento Absolutamente Entonces bueno Yo creo que la película Aporta cosas muy chidas Definitivamente Es un producto Hecho con mucho cariño Con mucho amor Se nota Se nota El involucramiento De las partes En Ahondar En la mitología Tiene su craft Sí Sí Definitivamente Tiene varo Así la invirtió En la lana A diferencia De las últimas De la franquicia Original Que se vean Medio chafonas Ok Pero creo que se queda En un A mí me gustaría Que estuviera Pía Que se rehicieran Más películas De Hellraiser De acuerdo Y que mejoraran Ciertas cosas El guión se me hace Un poco Pobre A mí A mí el guión No me gustó mucho Y la historia Honestamente Hemos visto un montón De veces Chica con adicciones Novio con adicciones Hermano buena onda Que quiere salvarla Sí A mí me dejó Un poco que Creo que esta era La oportunidad Para que Hellraiser Tuviera como un levantón Bastante grande Y no estoy seguro Si lo alcanza No No he escuchado A mucha gente He escuchado Algunos comentarios De ah me gustó Hellraiser Está padre Pero no he visto Como realmente Mucha gente clavándose Diciéndose Güey esto es importante O me gustó O analizándolo Un poquito de más Como que Siento que tenían La oportunidad Y la película No es lo suficientemente fuerte Y con esto No me refiero Que no me haya gustado Si la disfruté Pero no es la suficientemente fuerte Como para que Reinicio Como para que dé pie A más cosas O a un nuevo fan base O a nuevas generaciones Exacto No sé si Si causará El mismo impacto Que Lo que causó En su momento La del 87 Difícilmente Lo veo muy difícil Sí Me queda claro Que está pensada Para los que vieron Esa Si ahorita Un chavillo Ve esto Y no tiene conocimiento De las anteriores No sé si Tiene el suficiente Punch Para volverlo fan Sí Y creo que es lo complicado Como que dijeron Bueno Sí la vamos a hacer Para las personas De esa generación De los 80 Que la vieron Pero también queremos Agarrar un nuevo público Y creo que Nada más se queda Como en la primera mitad De la audiencia Como decir Bueno pues Estos son los güeyes Que ven el original Y le van a dar una oportunidad Sigan casados con el personaje Les gusta la franquicia Pero para las nuevas generaciones No creo que resulte Algo tan atractivo Si ese es su primer Encuentro con la franquicia De Hellraiser Ay creo que Es un poco pobre ¿No? Sí Y creo que no va a pasar esto Que luego siempre decimos Que ojalá esto los lleve A descubrir más cosas No sé Creo que Podría pasar Si alguien es muy clavado Pero en general No No es como cuando Los chavitos O todos Muchas personas Vían Stranger Things Y dijeron Ah ahora quiero Escuchar a Metallica Ahora quiero escuchar Kate Bush Ahora quiero escuchar A The Clash Por poner un ejemplo ¿No? Creo que no va a suceder Esto así de Ay quiero ver Quiero saber más Sobre la obra de Clive Sí Que curiosamente Se me hace Un creador Muy importante Y que hace un montón De cosas Y que trata De llevar su trabajo A muchos Por ahí En los noventas Creo que incluso Hizo como un CD room Este Ahí Interactivo Interactivo Como los CDs Eran Que se llamaba como Nace CD Era como leyendita Ahí Estamos hablando De la prehistoria Pero había discos De música que comprabas Y decía como Nace CD Y lo metías a tu PC Y de pronto Tenía como Un behind the scenes O como algo extra Algo padre ¿No? No Y eso ya fue muy nuevo O sea Enhanced ¿No? Enhanced CD Ajá Pero todavía antes ¿Te acuerdas que Comprabas así como Un disco multimedia Y lo metes en tu computadora Y tenía como juegos Ah sí Y que hace mucho tiempo También eran Disquets Ajá Exacto Bueno pues Clay Barker Hizo uno de esos También Ok Ha hecho cómic Tiene una película Loquísima Que se llama Nightbreed ¿La has visto? Ah sí Ya sé cuál es Que entre sus múltiples Rarezas Tiene la característica De que sale David Cronenberg Actuando No recuerdo esa parte Pero sí recuerdo David Cronenberg Es el malo Es el doctor El doctor El que tiene la máscara Ah ok 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 Sí O sea digo Es una película Que vi hace tiempo Pero sí ubico El pedo de Ajá Entonces pues Es una mente Muy creativa Sí Pero pues no sé Si justo La gente actual Bueno las generaciones nuevas Les genere Esta curiosidad Lo suficientemente grande Como para decir Oh voy a Consumir toda la La obra de Sí Cuando me atrevo a decir Sin haberla visto Que Como tú mencionabas No es tan fuerte La franquicia No No es algo que digas Como de Ah bueno Este Todas las de Halloween Por ahí Sabemos que no son El cine más cabrón Pero Te puedes enamorar Y siento que La franquicia de Hellraiser Por lo que me has dicho No es lo suficientemente fuerte A eso agrégale Que las nuevas generaciones Quizá no les No sean la mejor manera De llegar a Hellraiser Si veo un chavito Ahorita que me dijera Quiero entrar a Hellraiser Le diría Ve la La uno La uno Sí Esta Te digo No la siento tan fuerte También creo que El impacto De Hellraiser En su momento En los 80 Se debió mucho Que no había Nada similar No había una historia Tan parecida No es muy fresca Era muy fresca En eso Con esa estética Con esas ideas También creo que es parte De por qué funcionó mucho ¿No? Sí Cuando todo En los 80 Estuvieron dominados Por los slashers Sí De repente llega esta película De demonios sexuales Sadomasoquistas Pues es algo súper innovador ¿No? Perdón que sea tan reiterativo Para la estética Es muy específico Muy específico Sí 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 Nivel de impacto Que lo tuvo La otra Sí No Creo que sí Es una película Entretenida Es una película Vistosa Visualmente Muy atractiva Pero la historia Sí siento que es Como la parte Donde cojea ¿No? Sí Pues bueno Ahí Estas fueron Nuestras dos Recomendaciones Nuestras dos Películas Que ya vimos Nosotros Para darles Nuestra opinión Exactamente De todas maneras Veanlas Sí Fórmense Sus propias ideas Su propia opinión Aunque a veces Nosotros digamos No me encantó O cualquier comentario Que tengamos Es importante Que ustedes las vean Para que ustedes digan Y nos pongan en los comentarios A mí si me gustó Por bla bla y bla O yo la odié Por bla bla y bla Es importante Que ustedes la vean Y que tengan su propia opinión Así es Bueno Antes de despedirnos Pues nuevamente Recordarles Que en nuestras redes sociales Pueden encontrar El La url Para comprar los boletos De la fiesta Ahí en Boletia Y el próximo programa Vamos a tener de invitados A la gente de la mole Invitadasos 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 De lujo Para que nos platiquen Qué onda con este Magno evento De la mole Horror Edition De la cual Estaremos presentes Los días 29 Y 30 de octubre En el World Trade Center Va a estar Muy muy chido Va a estar muy chido Vamos a estar ahí Llevando mucha merch Que nos hemos Esforzado Roto el lomo Sí Roto Porque quede muy Muy padre Sí Para que vayan ahí Y gasten Su dinero con nosotros Recuerden que cada vez Que compran una playera Cada vez que comparten Cada vez que le dan like Ayudan a que este proyecto Siga vivo Entonces Creo que Va a ser un poquito más evidente El tema de vender playeras Nos ayuda mucho Y realmente Todo lo reinvertimos En más cosas ¿No? Justo Incluso ya dijimos Si Este proyecto De la mole Y la merch Que vamos a vender Redituable La vamos a reinvertir En merch Para navidad Así es No les podemos decir que Pero Ayúdenos a que pasen cosas Exacto A que este proyecto viva Y pues comprando merch Es una de las mejores maneras Para apoyar Hororama Yendo a la fiesta Compartiendo Hay muchas maneras De ayudar este proyecto Independiente Por decirlo así Así es mi queridísimo Dengue Tus redes sociales Arroba El Dengue Tanto en Twitter Como en Instagram Por ahí cualquier comentario Quejo sugerencia Ahí se les atiende Mike Tus redes personales Arroba Mike Guión bajo Sandoval Guión bajo en Instagram Y arroba Miguel Sandoval Las redes sociales De este programa son Arroba Los Hororama Y suscríbanse A nuestro canal Piquenle a la campanita Y también Atentos al Instagram Principalmente Porque por ahí Regalamos algunos boletos Para Kidsania Para este evento De Halloween Que tuvieron la semana pasada Que estuvo Igual un poquito más Enfocado para niños Pero forma parte Del universo El punto es que Si quieren cosas gratis En el Instagram De Rama Ahí las van a encontrar Ayúdenos a ayudarlos Ayúdenos Ayúdenos a que les demos Boletos y cosas gratis Por ahí también tenemos Un póster de Halloween Pendiente Vamos a regalar Entradas para la mole Vamos a regalar Algunas entradas Para la fiesta Si o sea Por que no Seguirnos Y estar pendiente De las redes Si hay cosas gratis Exactamente Es así de fácil Tú me das un follow Yo te doy Boletos Poster Lo que quieras Lo que nos den a nosotros Para regalar Se los vamos a dar todo Así es Así es Bueno amigos Esto fue un nuevo capítulo De Horrorama Nos vemos en la siguiente emisión Hasta la próxima Adiós Esto fue una producción original de Podbox Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast ¡Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast! ¡Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast!